Hola, soy Julián Melems y este es mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema serio, porque para mí el humor es algo serio, muy serio. Las personas que tienen sentido del humor son personas muy inteligentes y hacer humor no es nada fácil. Pero hoy vamos a hablar de algo bastante delicado. Me han preguntado muchísimas cosas, absurdas, por demás decir, que no es culpa de quien las pregunta. Ustedes lo hacen con toda la intención de asegurarse el éxito en este proyecto de Mirar. Lo que más me preocupa es de dónde vienen estas preguntas, la gente que se encarga de crear estas matrices de opinión que lo que hacen es añade. Preguntas como, por ejemplo, que si llegas por tierra, cómo haces dentro de un año, cuando quieras visitar a tu familia, tienes que regresar por tierra también. Porque no puedes volar, eres tierrugo, entraste por tierra y te vas por tierra. Esto es absurdo. Puedes entrar por submarino, tú sales por donde tú quieras, cuando tú estés legal en este país. Es gente matándose, buscando antecedentes penales, cuando acá no te pidan antecedentes penales para nada, por ahora, al ser venezolano. Les piden, creo que a los peruanos y colombianos o algo así, ¿no? Pero a nosotros, hasta ahora no. Así que, ¿quién deja correr estos rumores? Pues la gente que se lucra, haciendo el chanchullo para sacarte el antecedente penal. Porque sí, en Venezuela, lamentablemente, todo es una trácala, todo es un chanchullo, todo es traba para que tú tengas que pagar los procesos. Pero hoy vamos a hablar de dinero. Hoy vamos a hablar de cuánto se necesita para venirse, para emigrar. Mucha gente me envía y yo trato de responder. Ayer hemos ido aprendiendo por Facebook, fue un fracaso, ahora usamos más Instagram, así que envíenme por Instagram, es mucho más fácil responderle. Pero este es un tema muy recurrente y que necesitaba hacer un video. Primero tienes que saber a quién estás escuchando. Esto comenzó porque alguien me dijo, Julián, mira este blog. Y me lo enviaron y lo vi, y sí, era gente diciendo que necesitas de 5 mil a 10 mil dólares para venirte a Chile. ¿Qué pasa? Tú tienes que entender a quién estás mirando. Si tú eres venezolano y estás por venirte ahora, no puedes fijarte en un youtuber que se vino hace 5 años porque no es igual que tú. No piensa igual que tú. ¿Qué pasa? No quiero ahora gente, yo me vine hace 5 años y yo no soy así. En general, en su gran mayoría, la gente que emigró hace 5 o más años, es gente que emigró por mejor bienestar económico, por eso que dicen de, yo quería caminar con un celular en la mano. Sí, es cierto, que hay un poco más de tranquilidad, pero igual te roban. Yo he presenciado mínimo 20 robos, porque yo trabajo de noche y roban todas las noches del mundo. Así que no va tan por ahí la cosa. La gente que emigró hace tiempo es gente que tiene otra forma de ver, es gente que sí se imaginaba su vida fuera del país porque quería conocer el mundo, porque son ciudadanos del mundo, porque son mucho más emprendedores tal vez. Y ahí está muy bien. Pero el emigrante que está emigrando ahora, el venezolano que está emigrando ahora, en su gran mayoría, es el venezolano que no se imaginaba su vida fuera de su país. Es el venezolano que no quería emigrar. Es el venezolano que está emigrando por una razón que tú, que emigraste hace 5 años, muy probablemente no es la misma. Es hambre. Hambre. Es el venezolano que le ha abierto 4 huecos más a la correa del pantalón y no solamente a la de sí, sino a la de sus hijos, a la de su familia. Están más flacos, que no comen, que tal vez lamentablemente han visto morir familiares simplemente porque no hay el medicamento. Es el venezolano que no quería emigrar y le toca emigrar. Entonces no es la misma emigración, la de ahora, que la de hace unos años. No es la misma. Entonces, es cierto que tú con 5 mil o 10 mil dólares, tú puedes emigrar mucho más fácilmente. Pero tú, como dueño de un blog, como youtuber, no le puedes decir al venezolano de ahora, el venezolano que está emigrando por desesperación. Y es cierto que, que lo sepa el mundo, ¿qué pasa? Por desesperación está emigrando el venezolano. No le puedes decir que necesita de 5 mil a 10 mil dólares porque no los va a encontrar. O sea, ¿de dónde vas a sacar 5 mil, 10 mil dólares en Venezuela ahora? A tu vez des un carro y una casa y puedes que tengas 10 mil dólares. ¿Vale? Y no tienes nada más. Tú no tienes familia. Tú no necesitas saber cuánto necesitas aquí para dejar una parte de un dinero para tu mamá, para tu esposa, para tu hija, para tu hermana. Tú no te lo puedes traer todo y lo vas a dejar a ellos que es morir de hambre. Que ya están pasando hambre. Entonces, este video es para eso, muchachos, para ser realistas y no tengo miedo. Hacen esto porque tienen miedo de que tú digas después, mira, fracasaste porque yo te dije, tráete mil dólares y no te alcanzó. Entonces, mira, por ti fracasé. No, no, no. Emigrar es para valientes. Emigrar no es, ay, me voy y hay fiesta en América. No, no, no. Emigrar es para valientes. Si tú vas a emigrar, tienes que saber que hay un porcentaje de probabilidad de que te vaya mal. Y ese riesgo tienes que correrlo tú. Ese riesgo lo vas a correr tú, no lo voy a correr yo, no es mi culpa, no es culpa de nadie. Yo solamente voy a tratar de serte sincero y que entiendas con cuánto mínimo puedes venirte a Santiago. ¿Ok? Pero emigrar es para valientes. Vienes a trabajar, vienes a echarle bolas. Así que pila con los sufrintos que escuchas. Eso es, si no tienes diez mil dólares, no te puedes venir. Depende a qué estás acostumbrado a vivir sin trabajar, a rumbear, a ir a los malls, a qué estás acostumbrado. Eso depende de ti, no depende de mí. Vale, entramos en materia. Tengo acá el acto con chuleta, así que me disculpan que mirese abajo. Y esto es sumamente importante. En la cuesta que estoy sacando, el boleto no ha incluido. Si quieres que te hable del boleto, yo gasté alrededor de 500 dólares, muy barato. Mi plan te lo voy a dejar acá, en mi video, mi primer video. Arriendo. Hay arriendo desde 40 mil pesos. 40 mil pesos son alrededor de 50 dólares. Cada conversión que haga en dólares es relativa porque el dólar sube y baja. Pero es más, alrededor de 50 dólares. Los hay, yo los vi, yo fui, pero no quise arrendar porque me pareció seguro, me pareció feo. ¿Qué quieres que te diga? Pero puedes encontrar arriendos más decentes a partir de 140 mil pesos, que serían alrededor de 210 dólares. Entonces con 210 dólares tú puedes arrendar. No me lo dijo nadie, yo lo vi. Ok, 210 dólares. Te van a pedir un mes de depósito. Si es una pieza, tienes que buscar, para buscar siempre usa Yapo. Yapo, genial, Yapo. Es lo que más se usa en Chile. Busca piezas, no busques departamento, busca piezas. ¿Por qué? Porque te van a pedir un solo mes de garantía. Que son 210 más. Y 210 y 210 son 420. Con esos 420 tienes garantizada la estadía de un mes. Unos 40, 40 mil pesos que vas a gastar en la visa. Es decir, 20 mil para el permiso de trabajo y 20 mil más para el RUT cuando lo obtengas. Son como unos 60 dólares. Vamos sumando, ¿no? 80 en comida y es mucho. Tú puedes gastar yendo al mercado de la vega. No compres en LIDA, no compres en centros comerciales. Vea el mercado de la vega. Busca en Google Maps. Es bastante barato. Puede costar mil pesos un kilo de pollo. Busca, ¿no? 80 mil pesos es mucho. Puedes comer con 60. Pero vamos a ponerle 80 para que estén algo holgados, ¿no? Pueden comer por un mes, que son 120 dólares al mes para comer. 40 mil pesos en locomoción, más o menos, para que te muevas, ¿no? Depende de qué tanto te muevas. Unos 60 dólares. Son 5 dólares impresiones. Las copias son económicas. Con eso puedes sacar, no sé, unos 20, 30 fotocopias de tu currículum para que empieces a meter, que son 8 dólares. Y 20 mil pesos que gastarías en gastos comunes, dado caso que en el edificio donde estés lo haya. Pero normalmente por 140 no pagas nada más a veces. Pero vamos a poner 20 mil pesos por gastos comunes o por electricidad, que son unos 30 dólares mensuales. Si hacemos esta suma, da 698 dólares. Y aquí en adelante hablemos de dólares, que es lo que a ustedes más les importa. Esto de pesos no les va mucho todavía. Con eso pueden sobrevivir un mes y pueden buscar trabajo en un mes, deberían encontrar trabajo. Si no encuentran trabajo en un mes, a estos 698 dólares vamos a sumarle 210 dólares cada mes. ¿Por qué solo 210? Porque ya el depósito de 210 lo pagaste. Vas a pagar solamente un mes más de estadía. 210 dólares de la estadía, 120 dólares de la comida, 40 dólares de locomoción, más 20 dólares de gastos que puedas tener en general, como para ir siempre un poco más holgado. Esto va como resultado, 390 dólares que vas a sumar cada mes a los 698 dólares que ya te hacía el primer mes, ¿verdad? Entonces, 698 más 390 es igual a 1.088 dólares. El recargo del segundo mes. Si vas a estar en el tercer mes, le volvemos a sumar 390, que es el paquete que hicimos por mes. Y son 1.498 dólares. Sería 1.868 dólares. Tres meses viviendo en Santiago. Viviendo en modo sobrevivir, en modo resistir. Y tienes trece para buscar trabajo. Y no estás pasando hambre, estás comprando comida bastante. ¿Dónde están los que me dicen que no puedes venirte si no tienes 5.000 dólares? ¿Dónde están los que dicen que si no tienes de 5.000 a 10.000 dólares no deberías emigrar? ¿Por qué? Porque tú ya estás en Santiago y tú ya no estás pasando hambre. ¿O nunca pasaste hambre porque te viniste hace tiempo? ¿Quién eres para decirle al venezolano de ahora que no puedo emigrar? Yo traje menos de 1.500 dólares y no me da pena decirlo. Porque tengo cosas en Venezuela. No me puedo traer todo mi dinero. Hay gente en Venezuela a la que yo debí dejar dinero. Y ahora, por mi experiencia, me hubiese preferido traer menos porque encontré trabajo de una vez y me alcanza. Y ahora tengo que enviar para Venezuela. Resumen. 1.868 dólares. Y le puedes ingresar para 3 meses. En los comentarios va a haber gente que diga que no. Lo estoy viviendo. Y yo nada más no. En mi edificio viven muchos venezolanos. Y conversamos y hablamos. Claro, vienes en modo sobrevivir. No vienes a fiesta en América, como dije al principio. Esto va con el venezolano. Que está pasando necesidad y necesita emigrar por necesidad. No por rumbearse la vida. Si tú eres ese venezolano, asume tu riesgo. Porque emigrar es un riesgo. Asume tu riesgo. Sé responsable. Y espero que este consejo te haya ayudado. A ver qué se puede. Con poco. Y todo esto tomando en cuenta que si tus particularidades hacen que esto baje, pues mucho mejor. Si tienes algún familiar acá, si tienes algún amigo que te pueda recibir, si tienes a alguien que te pueda tender la mano, pues estaríamos hablando de menos dinero. Si te gustó el video, dale a me gusta. Suscríbete a mi canal. Comparte este video en las redes sociales. La intención es ayudarnos todos. Y la información es lo más importante y es lo que más valor tiene. Aún más que el dinero. Así que comparte esto con todas las personas que sepan que tienen intención de emigrar del país. Para que podamos armar una sola red de venezolanos con un solo flujo de información. Y así podernos saltar ese bloque informativo o esas matrices de opinión que hacen daño. Chicos, como siempre les digo y como siempre trato de responderle a todos, echen de bola, muchachos. Éxito. Y eso sí, sepan que emigrar no es para todo el mundo. Emigrar es para gente valiente. Para gente fuerte. Si tú te consideras fuerte, asume tu responsabilidad. Y espero que este consejo te haya servido. Hasta la próxima. Chau, chau.